Ramón María del Valle Inclán El miedo Es el largo y angustioso escalofrío que parece mensajero de la muerte el verdadero escalofrío del miedo solo lo he sentido una vez fue hace muchos años en aquel hermoso tiempo de los mayorazgos cuando se hacía información de nobleza para ser militar yo acababa de obtener los cordones de caballero cadete hubiera preferido entrar en la guardia de la real persona pero mi madre se oponía y siguiendo la tradición familiar fui granadero del regimiento del rey no recuerdo con certeza los años que hace pero entonces apenas me apuntaba el bozo y hoy ando cerca de ser un viejo caduco antes de entrar en el regimiento mi madre quiso echarme su bendición la pobre señora vivía retirada en el fondo de una aldea donde estaba nuestro pazo solariego y allá fui sumiso y obediente la misma tarde que llegué mandó en busca del prior de brandeso para que viniese a confesarme en la capilla del pazo mis hermanas María Isabel y María Fernanda que eran unas niñas bajaron a coger rosas al jardín y mi madre llenó con ellas los floreros del altar después me llamó en voz baja para darme su devocionario y decirme que hiciese examen de conciencia vete a la tribuna hijo allí estarás mejor la tribuna señoría le estaba en el lado del evangelio y comunicaba con la biblioteca la capilla era húmeda tenebrosa resonante sobre el retablo campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los reyes católicos al señor de Bradomín Pedro Ajiar de Thor llamado el Chivo y también el Viejo aquel caballero estaba enterrado a la derecha del altar el sepulcro tenía la estatua orante de un guerrero la lámpara del presbiterio alumbraba día y noche ante el retablo labrado como joyel de reyes los áureos racimos de la viz evangélica parecían ofrecerse cargados de fruto el santo tutelar era aquel piadoso rey mago que ofreció mirra al niño dios su túnica de seda bordada de oro brillaba con el resplandor devoto de un milagro oriental la luz de la lámpara entre las cadenas de plata tenía tímido aleteo de pájaro prisionero como si se afanase por volar hacia el santo mi madre quiso que fuesen sus manos las que dejasen aquella tarde a los pies del rey mago los floreros cargados de rosas como ofrenda de su alma devota después acompañada de mis hermanas se arrodilló ante el altar yo desde la tribuna solamente oía el murmullo de su voz que guiaba moribunda las ave marías pero cuando a las niñas les tocaba responder oía todas las palabras rituales de la oración la tarde agonizaba y los rezos resonaban en la silenciosa oscuridad de la capilla hondos tristes y augustos como un eco de la pasión yo me adormecía en la tribuna las niñas fueron a sentarse en las gradas del altar sus vestidos eran alvos como el lino de los paños litúrgicos ya sólo distinguía una sombra que rezaba bajo la lámpara del presbiterio era mi madre que sostenía entre sus manos un libro abierto y leía con la cabeza inclinada de tarde en tarde el viento mecía la cortina de un alto ventanal yo entonces veía en el cielo ya oscura la faz de la luna pálida y sobrenatural como una diosa que tiene su altar en los bosques y en los lagos mi madre cerró el libro dando un suspiro y de nuevo llamó a las niñas vi pasar sus sombras blancas a través del presbiterio y columbré que se arrodillaban a los lados de mi madre la luz de la lámpara temblaba con un débil resplandor sobre las manos que volvían a sostener abierto el libro en el silencio la voz leía piadosa y lenta las niñas escuchaban y adiviné sus cabelleras sueltas sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados del rostro iguales tristes nazarenas había me adormecido y de pronto me sobresaltaron los gritos de mis hermanas miré y las vi en medio del presbiterio abrazadas a mi madre gritaban despavoridas mi madre las asió de la mano y huyeron las tres bajé presuroso iba a seguirlas y quedé sobrecogido de terror en el sepulcro del guerrero se entrechocaban los huesos del esqueleto los cabellos se erizaron en mi frente la capilla había quedado en el mayor silencio y oíase distintamente el hueco inmedroso rodar de la calavera sobre su almohada de piedra tuve miedo como no lo he tenido jamás pero no quise que mi madre y mis hermanas me creyesen cobarde y permanecí inmóvil en medio del presbiterio con los ojos fijos en la puerta entreabierta la luz de la lámpara oscilaba en lo alto mecíase la cortina de un ventanal y las nubes pasaban sobre la luna y las estrellas se encendían y se apagaban como nuestras vidas de pronto allá lejos resonó festivo ladrar de perros y música de cascabeles una voz grave y eclesiástica llamaba aquí clarabel aquí capitán era el priori y el brandeso que llegaba para confesarme después oí la voz de mi madre trémula y asustada y percibí distantemente la carrera retozona de los perros la voz grave y eclesiástica se elevaba lentamente como un canto gregoriano ahora veremos qué ha sido ello cosa del otro mundo no lo es aquí clarabel aquí capitán y el prior de brandeso precedido de sus lebreles apareció en la puerta de la capilla qué sucede señor granadero del rey yo repuse con voz ahogada señor prior he oído temblar el esqueleto dentro del sepulcro el prior atravesó lentamente la capilla era un hombre arrogante y erguido en sus años juveniles también había sido granadero del rey llegó hasta mí sin recoger el vuelo de sus hábitos blancos y afirmándome una mano en el hombro y mirándome la faz descolorida pronunció gravemente que nunca pueda decir el prior de brandeso que ha visto temblar a un granadero del rey no levantó la mano de mi hombro y permanecimos inmóviles contemplándonos sin hablar en aquel silencio oímos rodar la calavera del guerrero la mano del prior no tembló a nuestro lado los perros enderezaban las orejas con el cuello espeluznado de nuevo oímos rodar la calavera sobre su almohada de piedra el prior se sacudió señor granadero del rey hay que saber si son trasgos o brujas y se acercó al sepulcro y asió las dos anillas de bronce empotradas en una de las losas aquella que tenía el epitafio me acerqué temblando el prior me miró sin despegar los labios yo puse mi mano sobre la suya en una anilla y tiré tiré lentamente lentamente alzamos la piedra el hueco negro y frío quedó ante nosotros yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía el prior alargó un brazo dentro del sepulcro para cogerla la recibí temblando yo estaba en medio del presbiterio y la luz de la lámpara caía sobre mis manos al fijar los ojos las sacudí con horror tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando mientras la calavera rodaba por todas las gradas del presbiterio el prior me miró con sus ojos de guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la visera de un casco señor granadero del rey no hay absolución yo no absuelvo a los cobardes y con rudo empaque salió sin recoger el vuelo de sus blancos hábitos talares las palabras del prior de brandeso resonaron mucho tiempo en mis oídos resuenan aún tal vez por ellas he sabido más tarde sonreír a la muerte como a una mujer